¡Suscríbete al canal! Mini shorts, mini minis Todo muy mini Y de colores safari Luego aparecen ahora toda una serie también De elementos, de colores distintos Estas agafas cuadradas son muy bonitas Por cierto, nos encanta Color muy favorecedor Que aparte hay que combinarlo Mira, por ejemplo, lo combina con azul y demás Pero todo muy short Todo muy, como te diría yo Miami Y aquí viene un tema que es fundamental Que es el tema del mono Bueno, mono de satén Bueno, escotazos también Mark, vamos a centrarnos El mono, fundamental No es la primera vez que Mark Giro lo dice Escotes asimétricos porque es otra de las claves De esta temporada Estampados de estrellas, escotes asimétricos Colores en bloque ¿No? Y mono como prenda Pero fíjate, estos vestidos espectaculares Bueno, bueno, qué vestido Con este punto, punto de seda maravilloso Que se adapta al cuerpo Tienes que estar, vamos Y luego los plisados también Impresionante Qué manejo del color, ¿verdad? Qué manejo del color Y qué pedazo de melenas Bonita fiesta, sí Claro, claro, claro La melena viste mucho, ¿eh? Dímela a mí Y date a Versace Es simpaticísima Es simpaticísima